Bueno, toda mi gente de Telemundo.com, desearles una feliz Navidad, unas felices fiestas, cualquiera que sea tu tradición y desearte un año nuevo, lleno de todas las bendiciones que te mereces y por supuesto que seas muy feliz. Gracias por esta oportunidad. ¿Cuánto antes se empieza uno a preparar para decir, esperar la fiesta de Navidad? O sea, sí, es una fiesta que uno piensa, es una época del año que uno piensa. Es tan especial, es tan diferente a todo el año que lo disfruto mucho. Que a medida que uno crece, creo que las va valorando más, aunque de niño nos las enseñan a querer. Y conecta uno la época de Navidad con la gente que uno quiere, con la familia, ¿verdad? Como volver para nosotros, lo que hemos tenido que salir de nuestra casa, siempre es la oportunidad de volver. Y yo siempre quiero pasar las Navidades donde las he pasado desde niño. Así que es muy especial volver a encontrarse con gente que nos vemos durante todo el año. Volver a la casa, volver al mar. Y cuando tú tienes hijos, ¿sabes? Tratas de enseñarle a valorar y a querer la época de las Navidades, el sentido que tienen las fiestas para nosotros. Y lo que representa en rescatar cosas de lo que uno es, de la gente de donde uno viene, de cantar la música que nos recuerda y que nos conecta con esos tiempos. De la comida navideña también es muy extensa en la parte del Caribe donde yo nací. Y como en general en la parte del Caribe, de la cuenca del Caribe nuestra hispana. La tradición de los tamales, las hallacas, los pasteles de arroz. Y de la parte paisa que mi mamá viene de Medellín. También tienen en la gastronomía, por supuesto, el marrano es tradicional, yo digo, en toda Latinoamérica. Pero los paisa tenemos también las natillas, los buñuelos. Cosas que se han hecho tradicionalmente y cuando ya va llegando Navidad uno quiere. Sí, uno quiere buñuelos siempre. No dejan comer buñuelos durante todo el año, pero llega la Navidad y se desquita uno con los buñuelos. Sí, de una patineta, de una patineta, de una patineta, una guitarrita. Siempre, siempre. Hoy nos hemos vuelto más exigentes, pero antes uno agradecía. Sí, sí. Por eso tal vez están en los recuerdos como algo muy especial. ¡Gracias!